¡Hola! ¿Qué tal? Por aquí estoy un día más y bueno me habéis pedido un montón que por favor cada vez que haga la compra de Mercadona la grabe y en estas semanas como he ido comprando poquito a poco pues grabar un vídeo para pocas cositas como que no sé, digo, no les va a interesar así que esta vez que hemos hecho la compra un pelín más grande pues he aprovechado y digo voy a grabarla sí o sí por cierto no sé qué tal vais a ver, espero que más o menos bien porque aparte de que está anocheciendo está lloviendo y está súper nublado así que bueno espero que más o menos veáis bien los precios como siempre os los iré dejando por aquí abajo y nada, os enseño ya las cosas voy a empezar como os digo espero que veáis bien y sí por aquí tengo los cacharros que freba a mediodía que me da tiempo de colocarlos porque ya os digo he llegado hace 5 minutos de Mercadona nada, lo primero que veo por aquí son estas gelatinas sabor frutos silvestres son estas de proteínas que se supone que son 0% materia grasa y cada una contiene 39 kilocalorías es la segunda vez que las compro, la verdad es que está bastante bien y así con unos frutos secos para el snack de la mañana o de la tarde me parece que está súper bien y yo que no soy muy amante de la gelatina me ha gustado bastante por aquí franes de vainilla, por cierto no tengo por qué estar especificando cada vez que hago la compra pero por suerte es poca gente ¿vale? pero para todas aquellas y aquellos que no me conocen de nada y que hablan por hablar pues especifico que la compra no es sólo para mí ¿vale? por eso vais a ver cositas, rollo de esto así de lo que yo tomo que os ofrezco a 0% y demás y luego vais a ver esto porque como os digo la compra no es sólo para mí así que bueno, aclarado esto, aunque no tenga por qué, seguimos franes de vainilla esto ponía novedad, no lo he comprado nunca ya había yogures naturales de soja en Mercadona ¿vale? de la marca Hacendado pero eran azucarados y estos son sin azúcar así que bueno pues me los he cogido para probarlos y ya veré a ver qué tal por aquí también gelatina de esta pero en formato yogur 0% la hay de fresa y esta concretamente de limón así fresquita la verdad es que está también bastante bien y me la he vuelto a coger esta sí que la he probado ya varias veces bueno, lo que os he dicho antes queso fresco ha sido 0% desnatado queso fresco de este Lai mozzarella Lai que la verdad es que eso, igual que este sí que suelo consumir habitualmente a lo mejor 3 veces en semana o así esto es una vez cada X tiempo y bueno pues porque la mozzarella me gusta así para ponerlo así rollo ensalada con tomate así conforme está aquí también y no sé, pues de vez en cuando me gusta tener por aquí, aunque me gusta hacerlo yo que además está mucho más rico y es mucho más sano pero bueno, para así por una vez desde que llevas más prisa me he cogido hummus en este caso con pimiento del piquillo asado y bueno, el de aguacate también está súper bueno pero bueno, esta vez por cambiar por aquí hay dos paquetes de estos de copas de estas de chocolate nata tofu, que me encanta para hacerlo así con verduritas por aquí, que está escondido huevos cocidos esto que de vez en cuando a Lucía le gustan salchichas de estas que la verdad es que no es que sean muy recomendables lo sé, pero ya os digo para muy de vez en cuando pues de vez en cuando a ella le gusta así que se las he comprado espárragos de los finos espete, que también le gusta un montón huevos por aquí tenemos salmón ahumado concretamente este sabéis que eso va a depender del peso pues 2,59 a mí el salmón ahumado es que me encanta bueno, el salmón en general luego me he cogido de esto que se supone que es así como una especie de mortadela o algo así, pero es vegano no lleva nada de carne bajo en grasas fuente de proteínas con aceite de oliva virgen extra y bueno, pues lo he probado alguna vez y bueno no está mal así que por cambiar que hacía un montonazo que no me lo cogía luego me he cogido esta mortadela de pavo que tampoco la he probado nunca no sé qué tal será por aquí hay una pizza de estas de jamón yori queso y otra de barbacoa que han cogido por aquí clara de huevo petit de estos de chocolate que le encantan también a Lucía pechuga de pavo de estas finas lonchas bajo en grasa a las finas hierbas por aquí he cogido esto burrata no sé qué clase de queso será no le he probado en mi vida sí que le he visto a una chica no recuerdo ahora mismo a quién ha sido en un vídeo de estos de compra también un blog y dice lo mismo que la había escuchado pero que tampoco la había probado así que no sé qué tal estará solo quedaba uno de todos los que había así que ha sido ya como me lo llevo porque solo queda uno y por curiosidad así que bueno al igual que os he dicho que el queso fresco sí que lo consumo tres o cuatro veces a la semana la mozzarella muy poquito este será para el fin de probarlo a ver qué tal y no sé decirme si lo habéis probado o con qué no sé con qué lo acompañáis también con tomate así partido o cómo no tengo ni idea de cómo es ni de cómo sabe ni nada así que bueno ya veremos a ver por aquí se ha cogido como si fueran filipinos de estos de chocolate blanco galletas cookies de estas con pepitas bolsas de basura también se ha cogido patatas de estas para de vez en cuando de estas que son así súper finitas no sé por qué no las hemos comprado nunca tomate seco que bueno las que me seguís por instagram ya visteis que me aficiono ahora a esto porque me hago sobrasada fit y está súper súper buena por instagram me pedisteis la receta y os la mandé a la que me las pedisteis y de verdad es que es súper sencillo súper fácil y de verdad que es que queda parecido parecido a la sobrasada y está súper súper bueno evidentemente sano snack de estos de lenteja que se supone que no son fritos pues eso pues para tener y gastarla en tres o cuatro meses a Lucía también le gustan molir este 0% de azúcares añadido yo no lo suelo consumir lo tengo también así para el fin de si me he hecho un tazón de leche y demás leche desnatada esto sí que le gusta mucho a Lucía los chocolates estos los chocolates digo yo los cereales estos rellenos de chocolate y avellana por aquí un botecito de pepinillos y alguna cebolleta también va por ahí por aquí se han cogido chorizo de este dulce pan cinco semillas que yo este lo que hago es que lo suelo congelar cada dos o tres rebanadas y me duró un montón cracker de estos de espelta que están súper buenos y Lucía y yo estamos vicias a ellos pimientos para hacer fajitas me encantan estos así de colores pan de leche hemos cogido estos panes de hamburguesas porque no me acuerdo ahora mismo quién me lo recomiendo una de vosotras me lo recomendasteis y así para hacerle a Lucía o bueno para cualquiera de nosotros un día así sobre todo en mi caso el fin de tiene que ser pues me han dicho que se parece mucho mucho al pan creo que era del TGB no sé quien me lo dijera por favor déjamelo en un comentario o me lo decís por privado luego porque no me acuerdo y sabe así tiene un rollo como sabor a pan de leche no sé nos hemos traído dos paquetes para probarla porque no sabemos qué tal están por aquí me he cogido también sandía que me encanta pan de este de perrito caliente se han cogido por aquí dos panecillos de estos melocotones no sé si son higos o brevas os lo dejaré por ahí escrito por aquí también van unos pocos pan de este de molde blanco sin corteza fresas por aquí hay un calabacín hay dos pepinos de estos holandeses manzanas banana y si repito banana que muchas veces me desfigen lo que es peras por aquí van dos aguacates zanahorias lechuga bueno y por esta parte tenemos el sazonador este de ajo y limón que me encanta así para hacer molos en el horno y tal con patatas está súper bueno dos cajas de leche desnatada porque todavía teníamos bastante en casa esto que bueno no está como la original vale pero está sin azúcares añadidos como os digo pues para un vaso de vez en cuando para el fin de semana me gusta tener y así fresquito ahora apetece por aquí tenemos el limón de este exprimido que bueno la verdad es que como dura muchísimo más que los limones en sí sí que suelo tener en la nevera dos tres limones pero me gusta también tener esto así pues para un apuro viene bien por aquí tenemos el cóctel este de frutos secos vienen tostados y son sin sal muy importante que no sean fritos y que no lleven sal batido de este de chocolate 90% con leche que les gusta más cola cero pues para tener ahí también el snack este de manzana 100% natural creo que es la segunda vez que lo cojo así que bueno no es que sea una cosa que coma habitualmente pero para de vez en cuando está bien el gel este de leche y miel por aquí tenemos estos ambientadores bueno ahí sabéis que hay de otros dos no sé si hay de lima y tropical o algo así pero bueno ahora me apetecía este de tiernos recuerdos así que nada huele súper bien y además dura un montón el ambientador este de frambuesa en este caso caldo de pollo por aquí también que les gusta han cogido pechuga empanada fajitas también para un apuro porque a mí me gusta más como veis por aquí vais a ver que tengo también pechuga de pollo cogido pimientos tengo cebolla me gusta más hacerla yo pero como os digo mañana seguramente tenga que estar fuera de casa y vamos a llegar justo con la hora de la comida así que bueno pues para un apuro son cuando cojo estas que simplemente pues sale mucho más caro así o sea son también el natural son pechuga partida a tiras que no me salía y aquí viene pues el pimiento la cebolla y eso y el sazonador ese pero bueno ya os digo me gusta más hacerlas yo por aquí tenemos contramuslo marinado de pollo con piel a ver filetes de lomo por aquí burger de vacuna y cerdo se han cogido por aquí se han cogido esta de bacon y queso a mí esta no me gusta nada o sea yo me las hago de pavo pollo y por aquí filete de pechuga de este que viene ya fileteado aquí se va a ver un poquito peor porque estoy en lo que es la zona de la despensa pero bueno os voy a enseñar esto porque ya he metido en el congelador por aquí he cogido el arroz este a la marinera que también está súper bueno alas emperador he cogido esta caja de helados que pone fruta 65% como os digo pues para cuando hago mi comida libre y demás así pues no sé no sé qué tal estarán no los he probado nunca ni idea se supone que lleva mango, papaya nispero y coco y menta fresca así que bueno no tiene mala pinta pero ya os digo a lo mejor luego es un fracaso veremos a ver el fin de semana por aquí he cogido granizado de limón sin azúcar añadido por aquí hemos cogido granizado de café a mí este me va a gustar nada ya os lo digo para mí es el de limón sin azúcar salteado de setas y por aquí tenemos quinoa con verduras ya para terminar tenemos por aquí el suavizante este papel del baño rollo de cocina y un saco de patatas y bueno pues hasta aquí la compra de esta vez y ahora como siempre os digo queda la mejor parte que es guardar y colocar todo que creo que me queda un ratillo largo por aquí así que nada yo me voy a despedir y nos vemos en el próximo vídeo adiós